de tema pero vamos a seguir en las manifestaciones de la pesca porque un centenar de botes artesanales bloquearon el acceso a la bahía de San Antonio en señal de protesta por la crisis económica que causó la flota industrial colapsando el mercado de la jibia. La movilización de los jibieros sirvió para unir a los pescadores de San Antonio que reclamaron por la crisis de las diversas pesquerías al tiempo que demandaron que las autoridades den una respuesta urgente a los problemas del sector. Uno de nuestros equipos estuvo en la protesta y recogió en plena protesta naval las opiniones de los pescadores. La crónica es del periodista Juan Olivares. A las 11 de la mañana abordamos el bote jibiero, el popular, y navegamos hacia la entrada a la gran bahía de San Antonio donde decenas de botes de pescadores artesanales protestan por las precarias condiciones en las que se encuentran los jibieros de la zona central del país. Los industriales lo están comiendo la vida nosotros, necesitamos, tenemos hambre, queremos comer. Por la vez que la jibia, que los artesanales lo tienen la escoba, los dorso, no teníamos dónde vender porque los industriales metieron pesca mala para el sanjero. Ahora el sanjero no quiere pesca de los dorso. Entonces es lo que estamos luchando ahora, es que nos lo quiten más las pescas, nos lo están metiendo todo al arrastre, todo al arrastre, hasta la jibia al arrastre. Ya es mucho, hemos aguantado mucho esta humillación ya, que ellos lo han quitado nuestros productos. Ahí en medio de las olas atrapadas por un persistente banco de niebla, recogimos las opiniones de los pescadores sanantoninos, que cansados de la interminable burocracia, abordaron sus naves para bloquear a la bahía de San Antonio, en señal de protesta por el descalabro económico que están sufriendo los botes jibieros, por culpa de las devastadoras redes industriales que colapsaron el mercado. El 20% de jibia asignado para los barcos de la industria fue suficiente para que en pocas semanas la sobreoferta hiciera sucumbir a las intenciones de estos hombres de sustentar a sus familias. Por eso la molestia, por eso las banderas negras, por eso la protesta ahí, justo en medio de las aguas de la gran bahía de San Antonio, donde las voces de reclamo simplemente se multiplicaron. Queremos recuperar nuestra especie, queremos alimentar a nuestra familia, a nuestro comercio. ¿Qué pasa que el comercio, si nosotros no pescamos, no come? Porque nosotros estamos pasando hambre en este momento, así de simple. Ojalá que con esto se sensibiliten las autoridades. Y en tierra las voces de molestia no eran muy diferentes, ya que dirigentes de distintos sectores emplazaron al gobierno a escuchar a las demandas de los pescadores artesanales que no tienen que ver solamente con la crisis de la jibia. Hoy en día estamos en una situación crítica. Este año hemos trabajado cinco días y ya se acabó la cuota global del año, de sardines y anchovetas. Y en el tema de fondo, los pescadores artesanales van a exigir que se cumpla el compromiso de Michel Bachelet de terminar con la pesca de arrastre en nuestro país. Y esa lucha para los artesanales es la gran batalla que se viene. Así lo explica el dirigente histórico, Cristian Miranda. Es un tema que es un tabú para todos los gobiernos. Nosotros le hemos planteado en las mesas de pesca de la melusa común y es un tema que es tabú. Plantear que se pare la racha del tabú porque todos sabemos que en la racha y en la pesquera industrial hay intereses de los parlamentarios. Los sindicatos ligados a la pesca de melusa se sumaron a la manifestación que comenzó cerca de las 11 de la mañana en la bahía de San Antonio, donde los hombres de mar salieron en sus botes y lanzaron bengalas. Además, prendieron neumáticos en el mar y bloquearon la navegación de los buques que intentaban ingresar o salir del puerto de San Antonio. Más tarde a eso de la una de la tarde, un grupo de personas encendió neumáticos y puso barricadas en las inmediaciones de la lonja pesquera, en la avenida Barros Luco y también en la calle Alamacohuan. Mientras, durante la protesta naval de los jibieros, la Armada de Chile bloqueó el paso de los botes que no tenían permiso de zarpe con las lanchas patrulleras Arcángel y LSG San Antonio, sin que se registraran mayores incidentes. De esta manera, un centenar de botes jibieros de los pescadores artesanales de San Antonio protestaron, bloqueando el acceso al principal puerto de Chile. El reclamo de los artesanales es uno solo. Quieren el 100% de recursos jibia para la flota artesanal. En la bahía de San Antonio, Francisco Abarca, Juan Olivares, Cable Noticias.